Música 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 Bueno Madrid Són una buena pelina Simplemente que luchen por sus sueños Esta es una idea para llevar a la sociedad Para que la gente vuelva a conectar A compartir y a sonreír libremente en las calles ¿Ok? Sean felices Y un aplauso por favor para toda la gente Siri, buscame los vídeos más alegres de Madrid Timbera A continuación los mejores videos de Madrid Timbera No olvides suscribirte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, ladies, ayer de paz. Vamos a cantar todos los amigos. ¡Gracias! 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 Arriba ¡Un besito! 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 Mita de tu corazón, lo tengo yo Corazón, lo tengo yo Una palma, dos palmas, dos palmas, dos palmas, uno chula ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! 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 vamos ¡Vamos a pasar! ¡Vamos! ¡Pasar! ¡Hasta abajo, chicos! ¡Vamos! ¡A ver qué haces, Nadia! ¡A ver qué haces, Nadia! ¡A la búsqueda! ¡A la búsqueda! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡A la búsqueda! 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 ¡A la búsqueda La ganó, la ganó, vale, vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, agua, tiramos, agua, una placa para el tamaño de la presión. La ganó, la ganó, la ganó, vale, vamos para atrás, 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 para ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Me voy para hacer la última! ¡Bueno, Madri! No les voy a pedir nada, simplemente que luchen por sus sueños Esta es una idea para llevar al alegría a la sociedad para que la gente vuelva a conectar, a compartir y a sonreír libremente en las calles ¿ok? ¡¡Susan felices !! Y un aplauso por favor para toda la gente ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aler! ¡Anda! ¡Suscríbete al canal!